Bueno, Beto hacía referencia recién de que muchos vecinos, hinchas, allegados del club fueron aportando a un recorte diario, trayendo distintas cosas para hacer un poco este rincón que cuenta parte de la historia y está uno de los homenajeados. Claro, en el centro es Groncho. ¿Qué más se puede decir de Groncho que ya no se haya dicho? Doña Teresa, la esposa de Artigas Osorio, que fue presidente de este club, o sea, fue presidente de ambos clubes, de Frontera y de Rivera Chico. Que además hoy, en definitiva, hace la presentación de ese estandarte. De ese estandarte, el estandarte es un símbolo más que el que le agregamos al club. Nosotros tenemos el escudo, tenemos la escalapera, tenemos la bandera y ahora tenemos el estandarte. ¿Qué podemos hablar de Doña Teresa? Bueno, en primer lugar, es una reliquia del barrio. Toda su familia y todos sus, desde antes, los antepasados y quienes han quedado se han incorporado a este barrio y a este club. Es un símbolo viviente que felizmente podemos homenajearla y reconocer la vida. ¿Y hace parte de esa fusión, entonces, de Frontera y de Rivera Chico? Hace parte de ese casamiento tan, de ese noviazgo tan complicado. Porque vos sabés que el Frontera y de Rivera Chico fue un noviazgo complicado que quienes lo vivimos, yo recuerdo, ahora lo he estado comentando, el 23 de septiembre de 1973, yo estaba allí con mi padre, al lado de mi padre, tenía 10 años, en el 63, me acuerdo el día de la fusión, de la asamblea, la fusión. Y ahí estaba toda esa fuerza, nadie le daba un año de vida al club, a la fusión. Había, de hecho, hubieron grandes problemas inmediatamente después de la fusión. Sin embargo, acá estábamos cada vez más incorporados, más integrados y lo que parecía que era una aventura se transformó en una conquista. Bueno, y el groncho que tenemos también en lo que es la faceta política. La faceta política, o sea, el groncho integrante del Partido Comunista, un marxista convencido, el groncho me decía, yo no solo soy marxista, yo soy estalinista. Y había que decir que era estalinista. Además, lo defendía. Pero además, el groncho era un tipo tan fácil que aún estando en las antípodas de lo que uno podía creer desde el punto de vista ideológico, era fácil convivir con él. Y nunca tuvimos un encuentro político, un desencuentro político. Porque, por sobre todas las cosas, había una persona de bien, un tipo absolutamente íntegro y un hombre que dio la vida en pos de la cultura de este barrio. El groncho se vino a Montevideo y se vino a vivir a Riviera Chico. Y se hizo eco de aquella vieja frase que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los brasileños tenían una frase que muera en Brasil o es brasileño o es traidor, porque había injerencia en Asia en aquel momento. Y Riviera Chico se adoptó la frase que vive en la Cuarón o es de frontera o es traidor. Entonces el groncho vino y se adueñó de esa idea y se transformó en uno de los mejores de los nuestros, en un lugar donde hay muchos mejores. Bueno, y ahí tienes justamente la lista, ¿no? La confesión de esta lista de qué año es. Bueno, por lo que yo veo, yo nunca lo voté, ¿no? O sea, no sé si se sabrá que nunca lo voté el groncho. Pero me decía... Ni por amiguismo un día de 10 de este voto. No, 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 ni por amiguismo. Más de una vez nos prometimos voto en la próxima. Siempre quedó postergado. O sea, obviamente que todos son de la 1001. Pero esta primera dice 1984, ¿no? Puede ser. Bueno, si es la 1984, después de la primera elección... Noviembre, sí, 25 de noviembre de 1984. Seguramente, seguramente, y ahí debe haber un detalle importante, y ya lo estoy viendo así, no era la 1001, No, porque la 1001 estaba proscrita, el Partido Comunista en la elección de 1984 estaba proscrita todavía, estaba güey, son proscrita. Pero es un poco de la historia también electoral del país, ¿no? Claro, claro, yo no me había fijado en ese detalle, pero justamente... Y yo no estoy mirando la lista, pero supongo que en esta el groncho era candidato a diputado por el Partido Comunista. Mirá. O sea, por este sector, por esta alianza, que fue la única vez que estuvo en primer lugar en la lista. Después pasó hasta el último, según me decían los amigos, que el groncho siempre quiso ocupar el último lugar en la lista después de esta elección de... Enrique Sousa. Enrique Sousa. Enrique Sousa. Enrique Sousa, yo siempre le decía, Enrique Sousa, nos peleamos muchas veces, al final llegamos a un acuerdo, bueno, así como te parezca, ¿no? Bueno, y después tenemos la parte deportiva, ¿sí? De acá que destacada, todos estos recortes que trajeron hoy los vecinos. Una que diga, ¿esta es la que me quedo, la noticia? Bueno, hay dos, hay dos. Primera, 1980, frontera campeón de 1980. Esta final, este fue un campeonato muy especial, porque frontera no clasificó para la liguilla, clasificó Progreso. Y Progreso perdió todos los puntos, descendió, de hecho, por un jugador mal inscrito, un jugador que estaba inscrito en Brasil, y frontera entró a la liguilla. Volvió a armarse, mi padre era presidente. Yo tenía 17 años. Lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces, y entró en la liguilla como colado, y le ganó a todos. Y llegó a la final con Nacional, que había quedado mejor posicionado en el campeonato. Jugamos tres finales. Empatamos a los dos primeros, le ganamos a la tercera, una cosa insólita, porque el frontera estaba empatando hasta los treinta y pico minutos. De repente hay un fou, lo echan al Cacique Coronel, que era prácticamente nuestra figura. Y en el mismo jugador que lo echan al Cacique Coronel, patea Nacional un tiro libre y nos hace el gol. Empezamos a perder uno a cero, con uno de menos y sin el coronel. Pocos minutos después, Getulio Morelli, con un tiro libre, hace el gol. Y antes de finalizar, el próspero Silva, ese segundo gol, y nos crucificamos campeones. El frontera había salido campeón en el 69, hacia 11 años que no salía campeón. Bueno, recuperamos, tapamos la hinchada, tapamos la tribuna, hicimos una caravana excepcional. Y creo que fue el rebrote de una nueva era de frontera, porque a partir de ahí volvió a campeonar y volvió a estar en su primer lugar. Figura, figura César López Barbosa, que vieron a Próspero Silva, Getulio Morelli, Julio Ferreira, unos cuantos muertos, realmente parece mentira, pero hay unos cuantos que ya no están. Y después te decía que, obviamente, después esto acá, el partido frontera, que lo estamos conmemorando, pasado mañana, el día 8, frontera, Deportivo Maldonado, una liguilla que entramos también, más o menos parecida como aquella. Nosotros veníamos arriando cola, teníamos un partido contra el tanque en el Charrúa, y ese día no teníamos plata para pagar, debíamos seis meses. Estábamos prácticamente liquidados, prácticamente no teníamos plantel para jugar. Asume Carlito Guayase como técnico, y yo le comento al Tronquito Cabrera, Carlito Cabrera, también muerto, también fallecido. Le dije, bueno, Carlos, transmití con toda la fuerza que tengas, porque seguramente va a ser el último partido. El lunes nos retiramos. Y me dijo, Carlito, hoy ganamos y damos vuelta. Ganamos, le ganamos en el Charrúa, y empezó aquello, ahí aparece la figura de Igueda Rosa, que ya empezó a meter capital, y pagamos dos o tres sueldos, y nos paramos, y entramos en la liguilla. Por eso, para entrar en la liguilla ese año, jugando en la cancha Huracán Buseo, necesitábamos de cuatro resultados, ganar nosotros para que se diera. Y lo curioso es que, llegando a los últimos minutos, no había ningún resultado que se diera. De repente se dio nuestro, se dio, y se dieron los resultados que faltaban. Pero terminado el partido, terminado el encuentro, quedamos escuchando la radio de lo que estaba pasando en otro partido, capaz que Sandín se acuerda cuál era, Freddy Silva siempre lo recuerda. Y estamos, el empate no servía, y estaban empatando, y de repente, en ese momento, escuchando con la radio, yo estaba escuchando, y todo el mundo rodeando, alguien me había prestado la radio. Entonces, en ese momento, escucho penal, penal para otro cuadro. Y cuando dice penal para otro, no importa cuál es el cuadro, porque ganar a quien ganara no servía. Cuando dijo penal, porque eso, yo agarré la radio, la reventé contra el piso. Y quedamos sin escuchar, quedamos sin escuchar, y todo el mundo llorando, pero lo que no sabíamos era que penal, que no lo había cobrado. Nunca se escuchó que no lo había cobrado. Cuando los jugadores en el centro de la cancha, nosotros en la tribuna, esperando, como rompía la radio, como rompía la radio, pasamos como 10 minutos, para que nos empezaran a llamar de Rivera, para avisarnos que se habían dado los cuatro resultados, clasificamos a la línea. Y ahí, y acá, justamente, el diario del país, el Deportivo del país, un empate histórico, frontera, con la grande, y ese día del ascenso, después de esa hazaña de frontera, otro de los diarios que tituló en ese momento, y bueno, un sueño hecho realidad, por ejemplo, el diario Norte, que también trae esa reseña. Pero me voy a quedar con una imagen allá abajo, para ir cerrando, que tiene que ver con dos personas, que nos tocó conocerla, alguna más que otra, que es el Groncho, pero después también a Amaro, recientemente los dos desaparecidos, en cuestión de días, ¿no? En cuestión de días, el otro día hicimos una reunión, precisamente, programando para el retorno de la frontera, el año que viene, y en una reunión reducida, cuando juntamos al círculo más íntimo, nos damos cuenta que estamos quedando poco, necesitamos renovación, necesitamos aire, porque de los seis o siete que componían, el grupo tradicional, que venimos hace 20 años luchando, ya faltaban dos, ¿no? Entonces, realmente la memoria, para el negro Amaro, bueno, para el Groncho, no hay que hablar, en este momento, yo recuerdo, cuando ya murió Elis Regina, una gran cantante brasileña, y recuerdo, que la Red Globo, le hizo un homenaje en Navidad, y decía, en la hora de la fiesta, una lágrima por Elis, ¿no? Bueno, hoy, en el momento que estamos de festejo, de festejo por lo que hemos hecho, de festejo por lo que estamos haciendo, y festejo por lo que vendrá, un recuerdo y una lágrima, por aquellos que se adelantaron en el camino.